Estimado doctor Fluvio Ruiz, experto en cuestiones de la industria petrolera y energética en general, dime, a ver, ¿tú intuías que sí iba a ir Rocío Nale a gobernar como candidato a Veracruz? Sí, era algo que estaba muy claro desde el inicio del sexenio. Ha sido siempre una aspiración explícita, María, por supuesto, ¿no? Entonces, llamando a ver a mi padre chica, imagínate, ¿no? Entonces, sí, eso era. Y bueno, además, las propias encuestas plantean que sería la candidata más fuerte en el Estado. Entonces, creo que eso era, eso fue la crónica de una, se anunciaba, estaba muy claro, insisto, desde el inicio del sexenio. Es más, hubo en algún momento la posibilidad de que ya fuera que en 2018, o al final, fue la gracia de su sexenio. Sí, creo que tenemos un pequeño problema de audio ahí, rebota el sonido. ¿Se oye mejor así? Pues no estoy, a ver, este, a ver, vamos a ver, creo que sí, ¿sabes qué? Este, nosotros decimos rebota, bueno, no rebota, sino está causando una especie de explosión pequeña al término de tus palabras. Dime, ¿es prudente hacer eso? O sea, a ver, vamos, desde mi punto de vista, y espero que lo coincidan con nosotros, nuestro público, tú tienes una obra que es estratégica, tú no puedes irte a gobernar, como por muchas ganas que tengas, tu responsabilidad está en terminar una obra y darle continuidad, o sea, tú te vas cuando el asunto ya esté funcionando. Yo quisiera borrar desde la perspectiva institucional, me parece que todo el proyecto de Dos Bocas, si lo analizamos desde una perspectiva institucional, ha tenido una serie de problemas. En primer lugar, la Secretaría de Energía como tal, pues no tiene su total. Se tuvo que hacer a partir de una filial de FMI, ¿no? Después de la presidencia, se le dio a la secretaria para que formalmente pudiera seguir con la obra. Esto provocó una serie de disfuncionalidades en petróleos mexicanos, y me parece que tendría que haber sido el responsable de esta obra, o bien tendría que haberse creado una comisión ad hoc, que haya algo como ha existido para la construcción. Lo que pasa es que empezaron a interferirse las líneas de mano. Eso es el problema principal, ¿no? Entonces, eso hace muy difícil dar una responsabilidad en el plan institucional que vaya más allá del estrictamente personal. Por esa parte personal, se puede ver, ya se puede dirimir en términos casi que de conciencia, como si no es una cierta práctica de la responsabilidad. Pero en el fondo está el funcionamiento institucional y las responsabilidades. Y creo que aquí sí muestra el límite de esto de que lo importante es que la responsabilidad no es la responsabilidad. Porque una obra tan compleja hubiera merecido que tuviera un tratamiento institucional muy claro y muy eficiente porque esto, insisto, metió muchísimas descontinuidades entonces sí, se crea además, es la obra emblemática y como bien dices, bueno es inevitable asociar una responsabilidad personal al término de la misma que todavía faltará la luz Bueno, a ver, vamos a a intentar el balance de Nalve, independiente, vamos a hacer de un lado la refinería que creo que coincidimos en el sentido que como funcionario no puedes irte cuando tienes el curso final de una obra que es emblemática, tú tienes que terminar tu responsabilidad con el gobierno hasta cuando termine el gobierno y de ser posible incluso hasta que termine y salga el primer barril, ahora sí, ya se las de qué ahí se ven ahí se ven, bueno, ahora la gestión de la gestión de energía al frente de la secretaria de energía ¿cómo la considerarías? Mira, creo que hubo aspectos esenciales de los que sí son funciones de la secretaria de energía que no se cumplieron cambiamente justamente por la importancia que tuvo al final o al principio o desde el principio la construcción de la refinería o todo lo que tiene que ver con con la planeación uno puede ver cómo los documentos se fueron elaborando pero sin demasiado rigor variaban de uno a otro sin explicaciones políticas públicas necesarias para impulsar la restricción energética o el combate al cambio climático mejorar la eficiencia creo que toda esta parte que sí es responsabilidad claramente del diseño de las políticas públicas en la secretaría pues no se realizó acabando justo por la importancia final de cuantas tenía la conclusión de esta de esta obra creo que esa es la parte que yo diría más relevante y algo que comentamos varias veces en mi periodo Lalo que es que si se iba a ajustar de una manera tan drástica que se iba a reorientar la la política energética como se hizo y que a mí en lo general me parece correcta pues había que ajustar también tanto el diseño institucional como el marco jurídico como toda una serie de instrumentos regulatorios y esa parte pues no se hizo podría haberse hecho justamente desde la actualidad de la institucionalidad creo que en esa parte en la parte del diseño de las comunidades públicas de las condiciones para ser compatibles las políticas públicas con el marco jurídico es donde se quedó a deber sin duda bueno este te voy a pedir de favor que pasemos para la próxima semana este más reflexiones sobre este asunto vamos a revisar qué pasa con el problema que tenemos con el audio porque llega un momento en donde prácticamente no se escucha pues yo no creo que sean los audífonos a ver perdónenme que me tome estas licencias que van contrarias a cualquier norma de comportamiento al aire de un programa de televisión le pregunto al director de transmisión a Ernesto Mendes ¿qué crees que sea Ernesto? yo creo que son los audífonos entonces bueno no sé ya estaba visto señalas y ahora ¿quién va? ¿es muy importante a ver a quién pones en la secretaría tomando en cuenta esa responsabilidad? si se sigue la lógica de los nombramientos de las sustituciones ya anunciadas López Ridaura por López Gartel David García por Ricardo Sheffield tendría que ser a mi juicio el subsecretario Maciel quien es el que ha acompañado la construcción de la refinería entonces creo que él sería para mí sería el candidato o es el candidato lógico veremos que se concreta porque pues está ahí ya traer a alguien de fuera como bien decía entonces yo creo que se va a seguir la misma lógica de las dos sustituciones que ya fueron anunciadas y para mí el más probable o el candidato más fuerte para sustituir a Rocío sería el subsecretario Maciel insisto es incluso quien la sustituye o la sustituía en el contexto de administración de Pemex cuando ella no podía asistir por cualquier motivo oye ¿te han invitado a dos bocas? ¿las conoces por dentro? bueno la verdad es una obra muy compleja lo hemos platicado antes me parece raro en un gobierno que es muy bueno comunicando y creo que se equivocaron en las capitales al poner por delante el tiempo de construcción y el post cuando en realidad lo que viene a subsanar es una deficiencia en términos de nuestra dependencia de retirada creo que por este lado si habría que decir que se hizo lo que ya ha construido se ha construido pues en un tiempo remarcable sin embargo frente a las expectativas creadas pues terminó siendo algo negativo en lugar de algo positivo bueno este que terrible a mi me parece que es muy desafortunada la decisión de haberle permitido a Rocío Nale aspirar a ser gobernadora a ser candidata a gobernadora por Veracruz y después gobernadora pero bueno este vamos a dime en este ya la última pregunta en este sexenio habrá un barril de petróleo no verdad de refinados de petróleo hay unos 6 millones perdón perdón de refinados claro es probable es probable lo que se ve difícil es bueno yo creo que también se jugó demasiado con las expectativas no hay forma que a finales de noviembre esté funcionando como se ha dicho conociendo la mitad eso no hay manera que hay elementos esenciales como la planta de generación como los ductos en fin falta la integración el proceso de integración que es muy complejo tener petrolíferos digamos listos para ser utilizados que cumplan con las normas respectivas podríamos verlo hacia el final de lo que me parece pero no antes en diciembre definitivamente no habría una solución de refinados hoy se están haciendo las pruebas esperemos que se estén siguiendo los protocolos y que no por las prisas políticas se vayan a abrigar porque es un tema muy serio ya hubo un accidente ya falleció un trabajador hubo una fuga hace un par de días hace una semana más aproximadamente en fin es una muy compleja yo creo que lo mejor que puede alcanzar es que se olvide ya no hay hecho ya no hay motivo de estar sujeto a presiones políticas y que la conclusión la integración y todas las pruebas de prearranque y de arranque de la refinería se hagan siguiendo estrictamente los protocolos y se termina en 2025 pero eso permite garantizar que va a funcionar sustentablemente a partir de esa fecha es mejor eso que pretender acelerar su puesta en la vida bien mi estimado Flumin muchas gracias te mandamos un fuerte abrazo de la parte del equipo muchas gracias por ayudarnos a entender la realidad que estamos viviendo muchas gracias hasta pronto hasta pronto querido Eduardo muchas gracias